Como hace pocos días nosotros escuchamos o leímos al presidente Bolsonaro en una misiva que le hacía extensiva al nuevo presidente de Estados Unidos, hace pocos días el presidente Fernández hablaba de una posible negociación con China, creemos que se está generando tierra fértil para ese viejo anhelo nacional que es participar del bloque pero poder negociar con otros países, eso es la flexibilización, que será por un tema de distintas velocidades o será una flexibilización pura.